Veraniega, no primaveral, ¿eh? Veraniega, totalmente, ¿no? Está divino afuera. Ahora, en este momento, además, realmente, mucho calor. Buen programa. Muchas gracias y disfruten la tarde. Gracias, hasta mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Y buenas tardes para todos en casa. Bienvenidos a Esta Bocas Mía. A partir de este momento vamos a estar debatiendo un par de temas. Uno que tiene que ver con la propuesta y el proyecto en redacción de Cabildo Abierto por la derogación de la ley interpretativa, lo que significaría restaurar la ley de caducidad. Pero antes, una noticia en la madrugada que vuelve a sacudir, ni que hablar que a la familia, a la gran familia policial, pero también a la sociedad en su conjunto. Una vez más, un policía es asesinado para robarle el arma. Además, la moto, mira. Jorge Martínez Carrique tenía 50 años, era casado y padre de dos hijos de 18 y 21 años. Hacía más de 20 años que estaba en la policía y actualmente trabajaba en la zona 4, a donde se dirigía esta madrugada a cumplir el turno de 6 a 14. El homicidio ocurrió próximo a las 5 y 45 de la mañana, cerca del Fortini, Ruta 5, donde fue encontrado por un móvil policial del Pado que lo trasladó hacia el centro coordinado del cerro. Allí, llegó desvanecido con dos disparos debajo de la axila. El policía falleció a los pocos minutos de ingresar al centro coordinado del cerro y pese a la inmediata atención médica recibida. Según indicaron desde la policía, no hay testigos del hecho, ya que fue asesinado en un lugar descampado entre dos grandes depósitos. Los delincuentes lo siguieron, se desconoce desde dónde, y le robaron la motocicleta y el arma de reglamento. El policía vivía en la localidad de Progreso y llegaba a cumplir su turno en la zona 4, pero la policía desconoce si los delincuentes son de la zona o los seguían desde más lejos. Lo que se aseguran es que sabían que era policía y fueron directo al arma de fuego. Esta mañana, la policía peinaba la zona buscando a él o los autores de este homicidio sin éxito. Tampoco se encontró la moto del efectivo policial. Bien, y nos acompaña en este momento, vía Zoom, Ricardo González, secretario de la organización de SIPFOM. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, primero que nada. Sí, lamento mucho que sean estas circunstancias. Bueno, además, no es la primera vez, pero... ¿tenemos que acostumbrarnos finalmente a que los delincuentes van a terminar matando policías para buscar las armas? Bueno, primero que nada, decir que, como tú dijiste, comienzo un día triste para todos los funcionarios policiales, porque se nos va un compañero, se nos va un padre de familia, por más de 20 años en la fuerza, que iba a trabajar. Y recordamos que el 15 de enero, cerquita de ahí, también tuvimos la trágica noticia del crimen también del compañero Teixeira, en circunstancias similares. Entonces, no son momentos pasos. No, por eso, pero además, eso que usted remarca, lo de los 20 años, ¿no?, al servicio que tenía este funcionario, justamente, si fuera alguien nuevo, uno puede llegar a pensar, o, bueno, que lo agarró desprevenido, que no tenía la experiencia encima, como... Pero después de 20 años de conocer la calle, como seguramente la conocía en su trayectoria profesional y demás, esas son las cosas que cada vez sorprenden más, ¿no? Que se vaya directamente al funcionario policial para obtener un arma. Obviamente que lo matan, porque no hay muchas formas de obtenerla si no. Es todo un proceso que se está investigando. En realidad, después de pasado este hecho, sacar conclusiones sería facilísimo. Un policía con experiencia, sí, por lo que se nos dice, llegó a disparar, efectuar un disparo. El tema es que él iba en su moto, lo aborda, no se sabe todavía si le tiran el movimiento. Entonces, sacar conjeturas ahora es apresurado. Habría que esperar un poco cómo se va dando la investigación y también lo que dicte la autosia forense. Sí, pero más allá del caso, yo se lo pregunto por el lado de si están más preocupados que antes, porque es una modalidad que parece que se está instalando cada vez más. Lo advierten así, lo sienten así. Y qué se puede hacer, porque no hay norma en la LUC, no hay nada nuevo que se haya planteado que pueda darles protección en estos contextos. Hay algo que el sindicato viene diciendo desde hace tiempo, que los funcionarios policiales son objetivos. Muchas veces los delincuentes, bien lo dijiste tú, por el arma de fuego, por el chaleco antibalas. Sí, lo es, es real. Hemos perdido compañeros en esta circunstancia y se han dado un corto tiempo. Que ha aumentado el tema de rapiño a funcionarios policiales para robarles el arma de reglamento, también es real. No es algo que desde el sindicato no se venga diciendo desde hace un tiempo y se viene trabajando para mejorar todo esto. Bien. Muchas veces uno escucha que cuando pensamos en la delincuencia que deriva de la droga, del narcotráfico, del marco y del micro menudeo, bueno, aparece la violencia y delitos paralelos. Como por ejemplo esto, ¿no? La necesidad de armarse para después librar las otras batallas. Y cuando se plantea que la lucha contra las drogas es una lucha perdida, ¿ustedes están sintiendo que la lucha contra la delincuencia es una lucha perdida o no? ¿O jamás van a permitirse siquiera pensar eso? Y el día que digamos que es una lucha perdida nos tendríamos que dedicar a otra cosa. Yo creo que los trabajadores policiales ponen todo de sí, que día a día salen a la calle, como bien dijiste vos, la delincuencia no es la misma de antes, se ha puesto más violenta, el tema de enfrentamientos también ha aumentado mucho y como te decía recién, no son batallas que están perdidas, son circunstancias de lo que ha mutado en los últimos años el tema de la delincuencia en sí también, ¿no? No quisiera hacer preguntas incómodas en este momento, pero no tengo más remedio. Como organización, como sindicato, ¿cómo vienen sintiendo el relacionamiento o la espalda que está intentando ofrecer las nuevas autoridades de la cartera del Ministerio del Interior? Bueno, desde el sindicato tenemos diálogo directo con el Ministerio, el Ministro ha salido públicamente a decir que da un respaldo, es más, el día de hoy creo que dio una conferencia de prensa explicando sobre el tema del compañero fallecido y el respaldo se ha visto, diálogo tenemos, en muchas cosas vamos a conseguir, seguramente en algunas no, no podemos decir que no tenemos diálogo porque diálogo hay y se está conversando. Sí, pero voy a un discurso que si bien sé que es importante y es el del relato, yo sé que es muy importante cualquier mensaje que sea de empatía y de contención para con su propio cuerpo policial, obviamente que es clave, pero me refiero también a las estrategias, a los planteos estratégicos y a las políticas de acción concretas que cambian gobierno a gobierno. Por ahí va más la pregunta, ¿cómo se sienten con estas nuevas autoridades? Hay algo que es real, han venido de la parte operativa, por decirlo de una forma, jefes que hacía muchos años no estaban en la fuerza y hoy por hoy asumen algunas jefaturas que a veces les cuesta un poco más a llamar, tal vez es la actualidad de la policía hoy por hoy, por decirlo de alguna forma, pero entendemos que en pos de seguir buscando soluciones se tiene que seguir trabajando en ese tipo de cosas también. respaldo el ministro lo ha expresado, en muchas cosas se está trabajando para que no quede en el debe y bueno, vamos por ese camino. Muy bien. Ricardo González, ¿algo más que quiere agregar por su parte en este momento? No, por esta parte doy. Bien, entonces extienda por favor nuestro saludo a la familia del funcionario asesinado y a toda la familia policial que siempre tan amablemente están a la orden cuando necesitamos comunicarnos por este medio. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien. ¿Cuánto tiempo más la sociedad creen que va a dar crédito a las nuevas autoridades para visualizar realmente una reducción que vaya más allá de un número, que pase a ser sensación térmica que está bajando la delincuencia? Porque los números pueden llegar a mostrarlo mínimamente. No nos convence, obviamente, ¿no? Todos los días estamos viendo noticias de esta naturaleza y de una espiral de violencia que crece. Hoy no es un día triste para la familia policial, es un día triste para la sociedad uruguaya en general porque creo que nadie puede estar alegre de que pase este tipo de cosas. Como pasaban antes y pasan ahora, es decir, hay cosas que son imposibles de prevenir. Es decir, cuando antes mataban policías, también para robarles el arma, o como los matan ahora, es decir, es espantoso, pero yo creo que no hay una forma, porque incluso este funcionario estaba de particular, no estaba uniformado. O sea que no sé si el tema era dirigido a robarle el arma o robarle la moto y de paso aprovecharon el tema del arma. No lo sé, estoy especulando, digo. Pero lo que sí me parece es que no se puede atribuir de que esto pasa con este gobierno. No, no, esto pasaba antes, pasa ahora. Por supuesto. Y lamentablemente no hay una receta para evitar esto. Bien, pero ellos mismos sí coincidían en que pasa más. No es un tema de este gobierno. No estoy hablando de que haya arrancado en marzo. No sé si pasa más. Venimos escuchando muertes de policías para robarle armas más que antes, y no necesariamente hace cuatro meses, ya desde el año pasado o el anterior. Pero me parece que, sí, eso se estaba dando, es una continuidad, porque evidentemente son armas que son muy valiosas, son interesantes, pero cuando estás de particular, es difícil identificarlo como policía. O sabían que era policía y lo venían siguiendo. Lo más probable. Creo que eso fue lo que dejó a entender, ¿no?, el funcionario. Sí, de hecho, yo me acuerdo de una noticia que había visto en febrero, que hoy la repasaba por este tema, que decía que había 78 policías en esos primeros días del año que habían sido rapiñados y que en muchos de esos casos se había determinado que el objetivo había sido robarles el arma a reglamento y que solamente en 10 de esos 78 cosas estaban uniformados. Exacto. O sea, da la pauta, da la idea de que realmente están como en la mira, ¿no? Muchas veces los policías, por parte de la delincuencia, de repente, para eso que tú decías, hacerse de las armas para luego cometer otros delitos. Sí, bueno, no es que lo digo yo, ¿no? No, no, claro, es algo que uno... Siempre. Sí, y por sentido común, además. Ahora, sí, peando. Una pequeña precisión. Para cometer otros delitos, lo que es muy posible, o para vender el arma, que también es otro... Que en el fondo desemboca lo mismo, ¿verdad? Pero no necesariamente quien procura el arma a cualquier costa, incluso quitándole la vida a alguien, es necesariamente para hacer uso de la misma en un delito. A mí me parece... Pero igual ese es un delito de tráfico de armas. No, no, no. Por eso... Lo decía simplemente porque el sistema... No, pero el punto es que va a terminar sin un arma al servicio de la delincuencia. Nunca al servicio de la protección de alguien que la quiere comprar noblemente no compra un arma. Si alguien la quiere comprar noblemente no le quita la vida a alguien para sacarse la... No, pero el que la puede llegar a comprar esas armas, solo las puede comprar en el mercado negro. O sea que nunca va a terminar en buenas manos. Intenté decir que eran distintos eslabones de la delincuencia. Sí, claro. Que no necesariamente es un único eslabón. Eso. Yo no estaría tan seguro, yo no estaría tan seguro de afirmar que cada vez que un policía es víctima de un robo del arma luciendo de civil es porque hay, digamos, una inteligencia delictiva que eso lo sabe. No lo estoy negando, simplemente no lo estoy asegurando. No tengo forma de hacerlo y no sé si alguien tiene forma para hacerlo. Lo que sí digo es que en el caso de aquellas personas que intentan robarle el arma a un policía uniformado, estamos hablando de un escalón de la delincuencia con un, entre comillas, arrojo que es de una dimensión increíble. Porque una cosa es robarle a alguien la moto y descubrir que además tenía un botín anexo, llamémosle un arma. ¿Se entiende lo que digo? Una cosa es robarle a un policía que se supone es profesional del asunto y por lo tanto está armado y por lo tanto tú estás dispuesto a todo, en todo sentido. Ese me parece que es un asunto que como sociedad deberíamos advertir en su justa gravedad. El policía llevaba un chaleco, antibalas. Quiere decir que era una persona que estaba prevenido de que esas cosas podrían llegar a sucederle. Bueno, ahí tenés, 20 años de experiencia. 20 años de experiencia. Aunque estuviera de particular, el hombre sabe que sale cuando llega a antibalas. ¿Y le pasa eso? Bueno, pero imagínate que vos vengas en la moto, ya sepan que vos sos policía, desde otro celular te dicen mirá qué va a pasar por acá, te esperan dos, te tiran, te disparan, te hacen caer de la moto y ahí te fulminan. Imagínate ese escenario que pudo haber sido perfectamente el que estamos contando lo que sucedió. O muy parecido, sin duda. O muy parecido. Lo que pasa acá es que es una nueva modalidad. El año pasado fue, como decía la doctora, fue el año de la explosión, pero también en el mundo fue el año de la explosión de este tipo de delitos. En México, en los últimos nueve años, robaron 50.000 armas a efectivos policiales o a cuarteles. Y de esas 50.000 armas, 40.000 fueron en estos últimos tres años. Quiere decir que es una modalidad nueva y nosotros venimos siguiendo que se asocia con el crecimiento de las luchas entre bandas y el crecimiento del narcotráfico. No necesariamente. Lo que decía Alejandro hace un rato, no necesariamente. Hay un mercado, y en el Uruguay está comprobado, y además ya fue denunciado por la inteligencia brasileña a la policía nuestra, de que hay un mercado negro de armas que por algún lado, no se sabe por dónde, se van del Uruguay para el mercado brasileño. Y ya no es un tema solo de narcos, es un tema del arma. El arma, la pistola Glock de 19 disparos vale 1.400 dólares, no allá, no en Brasil, acá, en Uruguay, en el mercado negro, uruguayo. O sea, para un delincuente es una, para cualquiera, es una cifra muy grande. Y me parece que las autoridades del Ministerio del Interior, para mí, deberían actuar con celeridad buscando algún tipo de solución. Por tirar, por tirar, hay sí, yo creo que hay, yo creo que hay que, hay que buscar situaciones como por ejemplo, este, las, las armas de, las armas de ese valor, te las proporcionan en el lugar, en el lugar de trabajo y no llevarlas, y no portarlas vos. La otra cosa es, este, tal vez haya que ir de a dos. Que tengan que ir de a dos. Tal vez haya que ir de a dos. Van de casa en casa, es medio inviable, Pupo, lamentablemente, ojalá fuera. ¿Sabés qué es lo inviable? La pena de muerte es inviable. Pero vos dejás a la policía, este, sin su arma, y aquello de que es policía las 24 horas, también le estás amputando. ¿Cómo se? Sin arma. Sí, sí. Que él además justo iba, iba al lugar de trabajo, ¿no? O sea, se estaba trasladando para llegar, creo que decía eso, a la zona operacional número 4. Entonces, me imagino, si está yendo desde su casa al lugar de trabajo, este... Está bien, que vaya con el arma, pero otra medida... No puede ir de a dos, digo, en ese caso, difícil ir de a dos. Bueno, se puede combinar con otro efectivo para, de alguna manera, viajar de a dos, como hacen los mormones que van de a dos a todos lados, pero eso lo hace por otras razones. Hay una medida que se estuvo estudiando en la última administración del Ministerio del Interior y que se abandonó, pero yo creo que hay que seguir insistiendo que es el tema del chip en el arma. Ya hay avances en el mundo donde se puede colocar un chip en el arma para que haya trazabilidad y para que no cualquiera lo pueda robar por allí y la cosa y se pueda inmediatamente salir a buscar y rastrear esa arma robada. Bien, sobre el chip, ¿me permitís? Sobre el chip y otros puntos de esa naturaleza después de la pausa, ¿seguimos? Sí, cómo no. Ya venimos.